...ahora de Perú, porque va a llegar el Real Madrid a la zona de Brickley, aquí en el Áfaro de Tichar, Florida. Así que tenemos por lo menos el ingreso del Real Madrid a su hotel de alogamento. Mañana conferencia de prensa de ambos equipos, ambos técnicos, y mínimo un jugador por equipo. Lo mejor del mundo en cuanto a fútbol y en el Facebook Live de Néstor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!